En este momento, llevan al jefe de gabinete que anteriormente... Aquí dice que está la orden de aprehensión, supuestamente por violencia familiar. Dicen que es un delito de violencia familiar. No encuentran al asesino del periodista. El nombre es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios, porque no sé qué es lo que piense. Simplemente he trabajado y aquí están...